¿Quién se estará llevando todo mi cariño? ¿Quién se estará portando como un remolino? Arrasando con fuerza todos los caminos Salió de su casa para matarlo Había provocado a su mujer Por suerte en la cantina ya no estaba Lo vio por la fereda y escapó Sabía que su vida peligraba Había descubierto la traición Oye mi linda secretaria Graciosamente arreglas tus cabellos Y tu carita tan bonita Que siempre le acompaña una sonrisa Me gusta contemplar tu secretaria Para poder robarte una sonrisa Hoy recibí una carta muchachita En ella tú me pintas tu boquita Para abrir con sabor Geniales Tienes unos ojos lindos Una boca rica Es bonita tu carita Es el cuerpo de una diosa La fragancia de una diosa Eres mi piel muy hermosa Si yo pudiera tenerte junto a mi lado Y confesarte mi cariño Solo un beso faltaría Sé que no te negarías Ni daría mis ilusiones ¡Gracias! 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 No la supe comprender No la quise escuchar Ella quiso hasta gritar Que me quería Que me adoraba Ahora todo no se acabó Por mi culpa ya se fue Yo no sé si volverá ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si lloras por mí Será porque me quieres Si sufres así Será porque me extrañas Recuerdas al ver Las cosas que han pasado Que lejos están Que lejos han quedado Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Si te has quedado sola Porque me diste A la vida es así Porque me diste